Gracias. 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 ¿Veis? Esta imagen. Está tomada junto a Burelesa, en el río de Sorrotza. Estos son los meandros que describía el I Supportzel en su camino hacia el Cantábrico. Y posteriormente, bueno, pues esto es un pequeño retrato de cómo ha variado el territorio. Y cuando varía el territorio, por tanto, tenemos presiones de todo tipo sobre los ríos. Y esto es lo que conocemos en unas cuencas tan humanizadas, tan pequeñas, tan abruptas, como las Atlánticas en nuestro caso, ¿verdad? Extraemos agua, modificamos la hidrología también mediante presas, cambiamos la morfología, cauces en las orillas, bueno, una y otra vez estamos soltando nutrientes, contaminamos, destruimos las zonas riparias, creamos presas, saltos de agua, abzudes, la invasión de las especies exóticas invasoras es un problema globalizado y la pérdida de biodiversidad a sí mismo también. Y, por tanto, lo que podríamos hablar es de una intervención en la cuenca vertiente en su totalidad, no solamente una modificación de los ríos. Entonces, la paz debería de venir con una modificación de cómo organizamos el territorio y de qué manera desempeñamos las actividades. ¿Por qué? Claro, los ríos son algo más que agua, pero incluso más que un cauce. Aquí hacemos, bueno, mantenimiento de cauces y este tipo de actividades una y otra vez, pero lo que tenemos es también un río que no vemos. Ahí dice Hyporixón, lo que está diciendo es que hay un río que discurre por el intersticio de los sedimentos a una velocidad mucho más lenta y ahí ocurren en interacción con ese cauce que circula mucho más rápido, pues una serie de, bueno, están comunicados, reacciones químicas, metabólicas, parte de los ciclos de vida de muchos animales comienzan en esa zona, que es donde se refugian durante las inundaciones, por ejemplo, los golpes de agua, relación con el nivel freático. Bueno, esto es una red de redes, ¿no? Es algo muy complejo que va mucho más allá de poder establecer las paces con un curso de agua en concreto. Porque estamos hablando entonces de una dimensión que todos conocemos, que viene de arriba abajo, una dimensión que aquí de vez en cuando la recordamos cuando Santa Bárbara, Turena y demás tenemos inundaciones, que es esa dimensión horizontal y ocupamos, por tanto, una inundación y tenemos otra dimensión más, que es la vertical, en conexión con ese río que no vemos, pero que está ahí, salvo que esté hormigonado, por supuesto, y lo que tenemos en realidad es una conexión con toda la cuenca vertiente. Bueno, en primer lugar lo que deberíamos decir es que tenemos grandes retos, tanto para conseguir una sociedad más sana, más justa, más democrática, seguramente más equitativa y mejores servicios de los propios ecosistemas, pero en todo caso son retos colectivos. Aquí, por mucho que la Agencia Vázquez del Agua, la Diputación o desde otros estamentos hagan enormes esfuerzos, la implicación yo creo que debe ser individual y colectiva al mismo tiempo. Y yo, para terminar, he señalado una serie de grandes retos, que a mí me parece que son prioritarios, incrementar el conocimiento científico. El caso es que sabemos mucho a estas alturas de estructura, estructura quiere decir los componentes que conforman el ecosistema, pero sabemos poco de cómo funcionan. Tenemos, por tanto, pocos sistemas no alterados, en Europa prácticamente no quedará ningún río sin alterar, pero sí que tenemos unos cuantas cabeceras, Articucha podría ser otro sistema de referencia, etcétera, de dónde atender, dónde obtener resultados para extrapolar, porque lo que tenemos que hacer es mejorar las masas de agua respecto, tal y como dice la directiva, a los sistemas de referencia. Bueno, hay una fotografía aquí de Articucha con presas de madera gigantescas, ¿no? Es algo que falta en todos nuestros ríos y que, además, de forma activa, se retiran una y otra vez los troncos. Bueno, es un detalle, no me voy a quedar ahí. Otro gran reto es el educar para la participación y para la sostenibilidad, porque el conocimiento es muy sesgado. Cuando preguntamos, yo, por ejemplo, al alumnado o en otros ámbitos, a personas adultas también, oye, ¿tú en qué cuenca vives? O, ¿el agua que consumes de dónde procede? Y una vez que la has consumido, ¿a dónde va? Y resulta que no sabemos. El conocimiento es muy, muy limitado. Si no conocemos ni tan siquiera dónde vivimos, el agua que bebemos, de dónde procede ni a dónde va, pues malamente podremos defenderlo, reivindicarlo, que estemos en estado de conservación, etcétera, ¿no? Por ahí empieza el conocimiento de los procesos, ¿no? Cuando, por ejemplo, mandamos o proponemos dibujar el ciclo del agua, nos quedamos en algo estático que nunca está interrelacionado con el lugar donde vivimos, sino que es una imagen de libro, donde siempre aparece un océano, donde desde ahí solamente se evaporan las aguas, resulta que solamente llueve en los continentes, en las montañas, y nunca lo ponemos en relación con el lugar donde vivimos y, por tanto, no establecemos relaciones con las aguas subterráneas, no hay interrelaciones. Bueno, el agua está solamente en los ríos y esto no es así. Ahora mismo que estoy hablando y estoy sudando, estoy agotranspirando y estoy participando en el ciclo del agua de la Urumea, hoy, venido de Vizcaya, ¿no? Bueno, otro gran reto es tender la visión y la acción a la totalidad de la cuenca porque la gestión se minimiza al cauce y se minimiza en ocasiones al atender al riesgo de inundabilidad. Se han hecho grandes esfuerzos en depuración, se ha prestado escasa atención a aspectos hidromorfológicos y ahí es donde tenemos el margen de mejora y tenemos infinidad de impactos difusos, por ejemplo, los sedimentos de suspensión, donde, por ejemplo, aquí a los vascos, a los atlánticos, nos parece que es algo absolutamente normal, cada vez que llueve, que los ríos bajen hechos una chocolatada. Y no debe ser así. Estamos perdiendo suelo porque se están obteniendo servicios del ecosistema, por supuesto, estamos talando bosques y demás, pero estamos perjudicando los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas fluviales en este caso y numerosas funciones que pueden ser beneficiosas o simplemente para salvaguardar la biodiversidad. Y, bueno, de verdad que termino diciendo que, bueno, se extiende a la cuenca, por tanto, esa visión cuando dejamos, esta imagen la he obtenido ayer, ¿no? Cuando dejamos de, por ejemplo, observar cómo los gestores del agua nos hablan del ciclo urbano del agua y siempre comienza una captación. A nadie se le ocurre atender a esa captación donde está ubicada, que es una cuenca vertiente, en qué estado de conservación se encuentra esa cuenca vertiente y, en función de cómo esté, podremos captar más o menos y en mayor o menor calidad. Es un salto a remontar la directiva marco del agua, lo que nos dice europeos, europeas, salvaguarden ustedes sus fuentes de abastecimiento de agua mirando al futuro. Pero, en términos de sostenibilidad, bueno, tenemos algún ejemplo ya realizado de… ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos el embalse, en este caso es el de Iballeder. El embalse, claro, debe estar protegido, lo que es la propia lámina de agua, una corona circundante, pero luego debería estar protegidas, ultra protegidas lo que son las arterias vertientes, todos los cauces. Pero, a su vez, con otro nivel de protección, por supuesto, la totalidad de la cuenca vertiente. Yo creo que esa es la idea, ¿no?, extrapolar y hacer las paces con los ríos y con la cuenca. Si no, no hay paz. Y, bueno, otro reto es el de incrementar la participación, más allá de los mínimos exigidos por la propia directiva, como propio interés de la Administración, porque entonces las cosas resultarán mucho más sencillas, ¿no? Una implicación colectiva que redunda en la cultura y en el bienestar común. Hasta ahí. Ba, Azkari Kasko, Osarra, bigarrena, enigo. Bueno, arratzalde ondan hori, eta alengo taben, ba, eskerra que mon, gaur, ekitaldi hau antolatu dozu, no, inaki seuri bereziki, ba, hartu de monen neongarilleko goñarte, eta, ba, tratu de oso hona izendalako. Se me hace harto difícil hacer un resumen. Hablando con Iñaki, a la hora de hacer esta breve exposición en diez minutos, me decía, bueno, haz una exposición de lo que es URA y cuáles son sus principales objetivos, ¿no? Ligándolo, evidentemente, como no puede ser de otra manera, a la directiva Marco del Agua y su cumplimiento. Bueno, voy a intentar ser muy breve y luego espero que tengamos oportunidad de poder extendernos lo que haga falta. La Agencia Vasca del Agua. Antes de nada, deciros que la Agencia Vasca del Agua proviene de lo que es la extinta dirección de aguas del propio Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, pero se crea esta Agencia Vasca del Agua como un ente público de derecho privado donde no solamente toma parte el Gobierno vasco, sino que en su Consejo de Administración, Asamblea de Usuarios y el Consejo General están las tres diputaciones también. Al fin y al cabo, la Agencia Vasca del Agua es la Administración hidráulica que lleva a cabo la política de la Comunidad Autónoma del País Vasco y yo diría, establecería dos retos importantes, los dos bloques, vamos a decir. Por una parte, como bien ha mencionado José Rá, está la conservación y mejora del estado ecológico de las masas de agua. Ese es nuestro principal objetivo y dentro de lo que es la mejora y conservación de ese estado ecológico derivaríamos lo que son todos los sistemas de abastecimiento y sanamiento, pero diciendo que lo que es el estado ecológico está intrínsecamente ligado con los sistemas de abastecimiento y sanamiento. Y, por otra parte, como seguramente en esta zona de Donosti nos habéis conocido como los que se encargan en aminorar o de alguna forma gestionar todo lo que son los riesgos de inundaciones, que también sequías, pero, bueno, pues, por suerte o por desgracia, como tenemos bastantes más episodios de inundaciones, llevamos a cabo lo que es la, con más ahínco o intensidad, si cabe, lo que es la gestión del riesgo de inundaciones. Esos dos bloques han parado bajo qué paraguas. Y, seguramente, como conoceréis, si es que habéis tenido ocasión de leer lo que es la directiva marco del agua o su transposición a la ley estatal del 2001 o su transposición a la ley vasca del agua del 23 de junio del 2006, está amparado bajo un paraguas que se llama el plan hidrológico. Un plan hidrológico que, entre una de sus grandes virtudes, está la participación social. De hecho, lo obliga de esa manera. Y, haciendo referencia a lo que nos ha comentado José Rá, pues, sí que en el primer periodo de planificación hidrológica que se promulgó, este plan se promulgó, si no estoy equivocado, el 6 de junio o 7 de junio, no me acuerdo exactamente, del año pasado, creo que fue el 7 de junio del año pasado, ¿no? Saspi. Bueno, pues, esto fue, al fin y al cabo, fruto de una labor intensísima de muchísimas entidades, tanto públicas, privadas, como asociaciones, y, bueno, pues, salió lo que salió. En este momento estamos en el proceso de revisión de ese plan hidrológico, porque así lo establece la Directiva Marco del Agua, y esperamos que, para finales del 2015, que es cuando tenemos que tenerlo aprobado, estén ya... Bueno, pues, hayamos sido capaces de mejorarlo, si cabe. A eso, además, se le van a añadir los planes de gestión de riesgo de inundación que, por primera vez, se están llevando a cabo en toda Europa. Ese plan hidrológico, al fin y al cabo, es un documento aglutinador y consensuado, donde se establecen el diagnóstico y objetivos sobre el estado ecológico de las masas de agua, en ese afán de conocer cómo están las masas de agua, y, bueno, a su vez, evidentemente, introduce toda la normativa vigente en materia de aguas y lleva incorporado un programa de medidas. Hemos dicho dos bloques. Por una parte, conserva y mejora del estado ecológico y gestión de riesgo de inundaciones y sequías, sobre todo inundaciones. En lo que es la conservación y mejora del estado ecológico, ¿qué es lo que está haciendo URA? ¿Qué es lo que hace? Bueno, por una parte, prevenir. Prevenir. Y es una labor importantísima. Prevenir. ¿Qué significa prevenir? Por una parte, emitir informes sobre los planamientos, tanto territoriales como sectoriales, como municipales. Yo diría que, al fin y al cabo, uno de los grandes objetivos de la directiva, Marco, es la de integrar la gestión del agua en el territorio. Y, a su vez, diría que no organizaríamos o no organizamos el territorio sin la gestión del agua. Es un dato muy importante, que hasta hace bien poquito ese concepto no existía. Tenemos que ordenar teniendo en cuenta el agua. Y el agua no solamente es, como ha comentado el compañero, un río que pasa por nuestros pueblos, sino que son un conjunto de masas de agua que están en todo el territorio. Tenemos que ordenar en base a eso. Prevenir. ¿En qué sentido también? En el sentido, bueno, pues a través de un régimen de autorizaciones. No solamente lo que es el planeamiento, sino que a través de un régimen de autorizaciones tanto de vertidos para prevenir o intentar, por lo menos, contaminar menos de lo que actualmente contaminamos o antaño hemos contaminado, autorizar las detracciones de agua a través de las concesiones o autorizaciones de obras, que lo que es en zona de servidumbre de dominio público hoy en día ya es impensable actuar de una manera caótica. Como, pues por desgracia, tenemos tantos ejemplos. Cada autorización lleva su correspondiente canon, canon de control de vertido, son al fin y al cabo unas tasas, el canon del agua o canon de ocupación, si son autorizaciones de obras. Y en esa conservación y mejora, vale, pues hemos hablado de la prevención, pero luego actuación. ¿Cómo? Pues en auxilio de las entidades locales, sobre todo, bien sean municipios o bien sean consorcios o mancomunidades, para sus sistemas de abastecimiento y sanamiento, evidentemente, por desgracia, siempre en base a la disponibilidad presupuestaria, en esa tarea URA no es el único ente que actúa, sino que, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, está la propia diputación y en esta faceta las diputaciones históricamente han tenido un papel muy importante, desde luego. Y otra labor no menos importante, el abastecimiento y saneamiento, evidentemente, es muy importante, los sistemas son muy importantes, pero también se lleva a cabo lo que es intentar tener, bueno, pues un mantenimiento y recuperación de nuestras masas de agua, de la vegetación, adecuación de la morfología, de los ríos. Bueno, pues ahí el objetivo, al fin y al cabo, es mejorar ese estado ecológico. Y, bueno, pasando al segundo gran bloque, que es la gestión de riesgo de inundaciones, y voy terminando en aquí, en lo que son las inundaciones, vamos a decir que aquí también existe esa labor de prevención, que va ligado a lo que estábamos diciendo, no se puede edificar en cualquier sitio, por desgracia, tenemos muchas zonas que son inundables porque se ha edificado en el terreno del agua. Vamos a denominarlo propiedad de la masa del agua, o en este caso de los ríos. Bueno, pues no se puede edificar en cualquier sitio y para eso, evidentemente, hay una legislación, una normativa que hay que cumplir. Y, bueno, nosotros, a través de lo que os he comentado antes de la definición de esos planes de gestión de riesgo de inundaciones, estamos haciendo una labor ardua que ya comenzó hace años, a través de una evaluación preliminar, a través de una definición de lo que son las ARPSIs, las áreas de riesgo potencialmente significativo de inundación, y ahora estamos en fase de redactar esos planes de las ARPSIs, que en toda la comunidad autónoma vasca ha coincidido, que son 100 ARPSIs las que tenemos, y, bueno, pues el objetivo es definir qué actuaciones se tienen que llevar a cabo siempre intentando ser respetuosos con el medio, haciendo obra civil que no tenga nada que ver con el estado ecológico lo menos posible, o con el paisaje lo menos posible, y, bueno, pues esa labor de prevención es importante. Pero, claro, también es verdad que ya tenemos una realidad actualmente, que hay, pues eso, 100 ARPSIs que, de alguna forma, tenemos que intentar aminorar el riesgo de inundación, y ahí está, pues bueno, lo que conocéis ya, y aquí mismo en Donosti, esperamos empezar este mismo año a través de encauzamientos para ir aminorando ese riesgo de inundaciones, y lo que conseguimos poner ya como un tercer punto, y termino, a través de una red de aforos, sabemos cuál es el comportamiento en cuanto al caudal que llevan diezminutariamente los ríos de toda la comunidad autónoma, y también tenemos un sistema que lo hemos denominado UATE, que es con puerta en euskera, que es, bueno, un sistema de ayuda a la decisión que nos dice, en base a las predicciones meteorológicas, qué comportamiento vamos a tener en los ríos al de uno, dos, tres días. Y ese sistema de ayuda, evidentemente, es muy importante para, en comunicación con todas las entidades públicas, y sobre todo con la dirección de emergencias del Gobierno vasco, pues ir tomando medidas. ¿Te ves, Tebaric? Está aquí ya es con los setonas en el desveño. Es que ricas. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros que me hayáis invitado a hablar. En esta primera intervención voy a dar cuatro pinceladas que me parecen importantes destacar, y en el debate espero que podamos intercambiar más, entrar más en detalle. En primer lugar, destacaría que la directiva Marco del Agua es el reconocimiento por parte de los decisores políticos a nivel europeo de que es necesario cambiar de arriba a abajo la gestión del agua. Y eso por dos motivos. Primero, porque es un reconocimiento de la dependencia humana, de la propia supervivencia, pero también del bienestar humano de los ecosistemas hídricos, por un lado. Y, por otro lado, el que esos servicios que nos proveen los ecosistemas hídricos, sean ríos, acuíferos o lagos, no son sustituibles mediante artefactos. Es decir, no tenemos una alternativa viable basada en la técnica y, en cualquier caso, esto no sería o tiene límites económicos. En segundo lugar, la directiva Marco del Agua parte del reconocimiento de un deterioro generalizado de los sistemas hídricos en Europa. de maneras diversas, pero, como digo, generalizado. En unos territorios el problema es relacionado con el transporte, a lo mejor, en otros con las inundaciones, en otros con las sequías, o en algunos, todo junto, pero lo que se constata después de aproximadamente dos siglos de gestionar con una determinada perspectiva el agua es que las consecuencias del deterioro están poniendo precisamente en riesgo esa posibilidad de seguir obteniendo servicios que nos ofrecen en parte gratuitamente los ecosistemas hídricos. Por lo tanto, el objetivo que fija la directiva también es un objetivo común para todos los territorios europeos, recuperar el buen estado de los ecosistemas que nos permitirá seguir obteniendo de ellos agua, pero también vías de transporte, pero también colectores que depuran hasta cierto punto lo que vertemos en ellos, etcétera. La directiva significa cambiar de perspectiva de explotar sin demasiados miramientos una parte del ecosistema que nos ha interesado históricamente, que antes extraer agua o utilizar los ríos como colectores, a una perspectiva de conservación que ya se ha mencionado en la mesa, como objetivo primordial para garantizar en el futuro el poder seguir utilizando los servicios que prestan los ecosistemas hídricos. Esta etiqueta general de servicios ecosistémicos que se viene utilizando de manera creciente desde principios de este siglo porque hubo un programa de Naciones Unidas que lo potenció, en los objetivos del milenio. Esta visión de la naturaleza en general como proveedora de servicios ecosistémicos es relativamente nueva y se suele hablar de cuatro tipos de servicios. Servicios de aprovisionamiento que son los más obvios porque son los que se han priorizado históricamente, es decir, tomar agua de los ecosistemas para beber o agua para regar o utilizar los ríos para navegar, etcétera. Unos servicios menos visibles pero también importantes como los servicios de regulación y en este territorio en concreto se ha mencionado también es uno de los problemas que se ha ido construyendo históricamente que sería, por ejemplo, el de retirar, ocupar territorio fluvial con encauzamientos, con ocupación de suelo que después impiden la laminación natural de las avenidas, la pérdida de energía en las crecidas y generan problemas de inundación. Una tercera categoría de servicios ecosistémicos son los de hábitat, los ríos especialmente donde es más visible hay un conjunto de interacciones físicas, químicas, de flujo, de temperatura que permiten, si están en buen estado, la existencia de diversas especies que también están relacionadas entre sí porque unas se comen a las otras como es sabido y demás. Por lo tanto, es necesario mantener en buen estado los ecosistemas para que estos sigan manteniendo los hábitats tanto de las especies que directamente explotamos los humanos porque las pescamos y no las comemos como otras que al final de una manera o de otra indirectamente también afectan a nuestro bienestar. Y por último pero no menos importante los servicios culturales, es decir, los ríos generan identidad, los ríos generan sensación de pertenencia, los ríos y otros ecosistemas acuáticos nos proveen de servicios de placer estético, permiten usos recreativos y todos estos servicios que en buena medida han disfrutado generaciones anteriores a las nuestras pero que por el mal uso, por la pérdida de buen estado de los ríos o de los sistemas en ocasiones se han ido perdiendo. El problema es que y ahí entraríamos un poco en la dimensión más económica o en el planteamiento más económico es que no se puede tener todo simultáneamente y por lo tanto hay que elegir. Si se prioriza no es el caso en el País Vasco pero sí en otras partes de la península si se prioriza el uso del agua para riego eso puede suponer el deterioro o la imposibilidad de usarlo para otras cosas. deterioro de las calidades físico-químicas de los acuíferos porque la agricultura intensiva aporta nitratos y pesticidas o porque si se riega con aguas subterráneas se hacen bajar los niveles piciométricos y dejan de manar fuentes que en otros tiempos se podían utilizar etcétera. Bueno volviendo a la cuestión central que eran los retos yo señalaría tres cosas en primer lugar el cambio de cultura es decir superar la inercia de la cultura productivista de la inercia de que se puede tomar del ecosistema lo que sea necesario para la producción sin tener en consecuencia cuáles son las sin tener en consideración cuáles son las consecuencias y esta es una una visión que tenemos muy arraigada que además se complementa con el optimismo tecnológico de que bueno si tenemos un problema lo podemos delimitar y solucionar mediante aplicaciones técnicas luego probablemente en el debate podemos entrar con más detalle una cosa que me gustaría resaltar porque José hacía al principio entre los retos planteaba el incremento del conocimiento científico el conocimiento científico tiene un comportamiento diríamos paradójico una de las consecuencias del incremento que se ha producido en las últimas décadas del conocimiento científico es precisamente que hemos incrementado también nuestra percepción de la ignorancia y nuestra percepción de la incertidumbre es decir que gracias al conocimiento científico que se ha ido aportando en las últimas décadas sabemos que los sistemas son más complejos de lo que pensábamos que las soluciones técnicas son sólo parciales y por tanto hay hay un reto importante de interacción entre conocimiento y gestión o conocimiento y toma de decisiones este incremento de la incertidumbre que no sólo proviene del mayor conocimiento por supuesto se puede abordar o lo que proponía propone la directiva es abordarlo a través de la participación a través de una toma de decisiones bajo incertidumbre es decir llega un punto en que no tenemos certeza de cómo van a evolucionar los sistemas no tenemos más remedio que expresar directamente cuáles son nuestras preferencias que invitar a los ciudadanos a participar en esa toma de decisiones pero eso exige construir nuevas instituciones que todavía no tenemos las instituciones de gestión de bienes comunes precapitalistas ya no funcionan o funcionan en ámbitos muy locales pero en el nivel de interacción sobre todo de interacción social que tenemos en la actualidad nos faltan instituciones eficaces para gestionar la relación con el medio y eso nos lleva también a un problema y este es el último reto que me gustaría plantear que es el de la combinación de las escalas de gestión de las escalas territoriales ha aparecido también en las administraciones que tienen competencias en la gestión del agua URA por una parte pero URA trabaja con el ministerio en la planificación con lo cual estaría también la administración central directamente involucrada a través del plan hidrológico del Cantábrico Oriental por supuesto está la directiva marco de la que estoy hablando que es de nivel europeo y por debajo de URA tendríamos a las diputaciones provinciales tenemos las mancomunidades y tenemos al final que ese es el planteamiento de la directiva marco del agua lo que llama las masas de agua que pueden ser tramos de ríos depende de la geografía de más o menos kilómetros pero pueden ser de kilómetros o de decenas de kilómetros no mucho más puede ser un lago puede ser un acuífero que debería vincular directamente a los ciudadanos en cuanto a la conciencia de que esa es el agua de la que bebo o esa es el agua a la que vierto el agua a la que al final de una manera o de otra van a parar mis aguas residuales ¿cómo se articulan todos esos niveles territoriales hasta llegar al otro gran principio de la directiva que es la perspectiva de cuenca es una cuestión complicada es por lo tanto un reto la articulación de estas escalas la directiva dice el principio la unidad de gestión es la cuenca y esto está por encima de las divisiones administrativas es decir que se tiene que gestionar el RIN por ejemplo poniendo de acuerdo a franceses alemanes belgas holandeses suizos ni tan siquiera son de la Unión Europea o se tiene que gestionar el Danubio también como una cuenca en nuestro entorno de una dimensión menor bueno el Vidasoa es una cuenca compartida con Francia hay cuencas compartidas en la vertiente mediterránea entre el País Vasco y el resto de las comunidades autónomas que pertenecen a la confederación del Ebro a la cuenca del Ebro y a pesar de que ese principio salvo que Leandro como geógrafo lo impugne tiene su justificación él a la hora de llevarlo a la práctica tiene sus limitaciones y tiene o exige una combinación o una articulación de escalas que es significa un reto para la administración nada más vale barratzaldean guztioi eskerrik asko antolatzailei da etortzagat izuei eta bueno aleno esan duen bezala inaki horrazkinek etorri bertzu baina azken momentuko arazo bateatik izin izan duen torri eta bueno okieten denbola expresonetan saiatuko naiz asaltzen aldun dia pixka bate zertan ari den eta nun ikusten ditugun batez ere erronkan agusiak esta bueno yo en principio para empezar diría que reparto competencia en el tema del agua un poco como estabas comentando es extremadamente complicado y eso tampoco ayuda un poco en la gestión sostenible del agua en principio los municipios tienen la competencia de prestar los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcandallillado y en Guipuzcoa tenemos que los municipios en primer lugar se agrupan en dos mancomunidades que serían Chingudi y Añarbe y también el consorcio de aguas en el caso de diputación se incluye también en el consorcio de aguas luego está como bien ha dicho Iñigo la agencia vasca del agua que bueno su competencia también sería la planificación a nivel de comunidad autonómica está la confederación hidrográfica de las cuencas cantabóricas orientales y luego bueno la diputación digamos que durante años ha participado tanto con URA con confederación con las mancomunidades y consorcios especialmente en inversiones y ejecución de abastecimiento de obras de abastecimiento y saneamiento ¿no? además de eso también la diputación de foral de Guipúzcoa tiene una red de estaciones de aforo y calidad de agua en el territorio histórico de Guipúzcoa y en un principio se desarrolló para la gestión y planificación de abastecimiento y saneamiento pero enseguida se vio que bueno que era muy válido como red de alarma y que sirve de soporte un poco al servicio de meteorología y agencia vasca del agua en temas de prevención de inundaciones también mencionar que en Guipúzcoa se realizan por parte de la diputación y yo creo que es mencionable desde hay algunos estudios que se hacen desde 1986 relacionados especialmente con estudios de calidad de agua estudios fisicoquímicos biológicos cuantificación de vida fiscícola etcétera etcétera y yo sí que quería reivindicar que estos tipos de estudios también son y más de es decir y más de no solamente qué tipo de tecnología de depuración tenemos sino que va más allá un poco en relación a lo que decían antes no es solamente agua sino agua cuenca después de todas estas ejecuciones lo que se ha podido observar es la evolución positiva de los ríos con las obras de saneamiento pero también se ha observado que para alcanzar una buena calidad ecológica hay que persistir en actuaciones de mejora ambiental por tanto es un poco lo que se repite en esta mesa es que es necesario considerar el agua desde el enfoque ecosistémico una perspectiva de cuenca tenemos que tener y por tanto ese imprescindible primordial preservar la funcionalidad de los ríos riberas y humedales y yo creo que esto es uno de los retos mayores que tenemos hoy en día por tanto por un lado debemos conocer cómo funcionan nuestras cuencas y en este sentido ha sido interesante estudiar observar cómo los ríos tienen una capacidad de autodepuración y cómo con mejoras ambientales podemos hacer que esto sea cada vez más propenso y también se nos planteaba otro tipo de pregunta que era queremos recuperar zonas de de cuenca a dónde vamos quiénes cuáles son nuestras referencias es decir qué tipo de ríos teníamos antes no lo sabemos no tenemos referencias y en ese camino creemos que es importante identificar zonas que hoy en día estén en un estado ecológico bueno conservarlas obviamente y en un segundo punto pues bueno intentar hacer estudios de caracterización morfológica que es un poco lo que se ha hecho en el río Yerzún intentando incluyendo variables como por ejemplo geomorfológicos aparte de físico-químicos biológicos geomorfológicos para ver un poco qué cuencas qué zonas queremos recuperar pero cómo las queremos recuperar creo que también es importante también la permeabilidad de los ríos obviamente y en esto también durante años se han hecho bastante muchas actividades especialmente relacionadas con la demolición de las presas y por tanto el objetivo es el que se repite una y otra vez que es lograr el buen estado ecológico de los ríos estuarios costas y aguas subterráneas de Guipúzcoa pero protegiendo los ecosistemas retos cuáles son los retos que vemos nosotros de cada futuro y que tienen que son los más complicados pero que tenemos que llevar a cabo cuál es la mayor presión que hoy en día está recibiendo nuestros ríos nuestros arroyos nuestras cuencas pues es al fin y al cabo la presión urbanística más que nada que ha tenido durante años y por tanto la destrucción del hábitat que es un poco el típico en la destrucción de impacto ambiental que suele haber en todas las variables entonces la ordenación territorial digamos es fundamental y para ello ¿qué instrumentos tenemos? bueno pues por un lado tenemos el PTS de ríos y arroyos que se aprobó en gobierno vasco hace un año o dos y la verdad es verdad que cada vez se está intentando que no se urbanicen en zonas de ríos pero todavía vemos que todavía se dan excepciones o hay propensión a decir bueno tenemos el PTS de ríos y arroyos pero cuando un ayuntamiento y cambio las normas subsidiarias todavía hay recolectos de decir si es una zona urbanizable hoy por hoy aunque esté en zona inundable con cotas etcétera etcétera todavía es permisible en ese sentido en mi opinión luego también bueno está la gestión de los recursos hídricos hablamos de los caudales ecológicos es importante respetar los caudales ecológicos también está incluido en el plan hidrológico pero vemos que esa implantación todavía pues digamos que es de la de rigor escuad todavía hay métodos de concertación etcétera etcétera pero todavía eso no se puede incluir entonces bueno creemos que en ese sentido la administración pública debería ser ejemplo implantar esos caudales ecológicos y luego también en la planificación es muy importante la gestión cómo se gestionan esos recursos hídricos si vamos a planificar infraestructuras de abastecimiento como es en el caso en Guipúzcoa tenemos ciertas presas debemos saber esas presas cómo están gestionando esos recursos hídricos y homogenizar criterios para todos ellos por tanto es importante definir curvas de garantía de los envases para poder mantener adecuada la explotación y conservar esos ecosistemas y también lo que decía homogenizar criterios lo que no puede ser es que un embalse tenga una reserva de agua de X meses y otros no eso hace que si todos tienen el derecho o pueden tener cinco o seis meses de reservas de aguas eso haría que en Guipúzcoa necesitáramos un embalse por cuenca entonces todo eso yo creo que ahí tenemos un camino bastante importante por recorrer luego también está el tema del cambio climático que es un tema que a futuro habrá que analizar y que hoy por hoy creo que se ha analizado poquísimo o nada y por último comentar que hay que gestionar de manera sostenible la demanda de agua favoreciendo políticas de control y ahorro del uso del agua en estos momentos el consorcio de agua por ejemplo lo que ha hecho es un estudio en el que aparte en la tarificación aparte de tomar en cuenta la vivienda lo que se tiene en cuenta es las variables que hay en esa vivienda es decir el número de personas que viven en esa vivienda entonces no es solamente vivienda y consumo sino cuántas personas cuánto consumen los resultados de este estudio yo creo que se están tomando bastante en serio y de los 89 municipios en 25 ahora mismo se están estudiando cómo cambiar esa tarificación es decir el agua es un derecho de todo el mundo y todo el mundo tendría que tener agua pero tenemos que tarificar porque una cosa es lo que necesitamos y otra cosa es el despilfaro yo creo que este tipo de políticas sí que pueden ayudar a conseguir por un lado conocer el precio del agua ser transparentes y también en la gestión y por tanto incidir un poco en la concienciación de la ciudadanía y acercar la participación de todos ellos es un poco oro corría muchas gracias muchas gracias muchas gracias Iñaki creo que es la primera mesa redonda a la que asisto tanto participando como escuchando que se lleva a rajatabla el programa de intervenciones enhorabuena coordinador porque vamos hemos llegado a 50 minutos magnífico con lo cual estupendo muy bien yo voy a voy a quizás repetir o matizando con otras palabras algunas de las muchas cosas que se han dicho que se han dicho porque han sido muchas más que meterme en más en más berenjenales con cinco ideas que suponen pues cinco retos en primer lugar insistir en la dimensión de la directiva marco gracias como una experiencia científico política impresionante impresionante que arranca a mediados de los años 90 en un largo proceso de elaboración de negociación que culmina en su aprobación en el año 2000 en codecisión consejo consejo europeo parlamento proceso de codecisión que se ha ido por cierto perfeccionando actualmente se supone que van a ir profundizándose estos procesos pero que era novedoso en aquel momento que venía a sintetizar pues todos los avances sobre el pensamiento el debate sobre la sostenibilidad sobre la gestión sostenible de recursos que había arrancado pues años antes diez años antes y que había tenido como hito la cumbre de río del año 2000 hay todos los tópicos de la sostenibilidad de la eficacia de la eficiencia de la equidad de la responsabilidad de la participación pues todo esto se hace una ley eran acuerdos decretos convenios decretos no perdón convenios cartas cartas se hace una ley una directiva no una ley de aplicación directa tiene que ser traspuesta a los estados en el caso del estado español se hizo en el 2003 diciembre del 2003 aprisa y corriendo en una ley de acompañamiento de los presupuestos había tres años para transponerla a los estados tres años luego tres años para analizar las cuencas luego cuatro años para hacer los planes luego seis años para el primer ciclo de los planes todo un esquema del 2000 al 2015 todo un primer ciclo perfectamente arreglado bueno desde Estonia hasta el Algarve y desde Escocia hasta Sicilia o desde Sevilla del Guadalquivir desde yo vengo hasta el Vidasoa una magnitud 28 países actualmente 28 estados un lenguaje común que es el inglés traducido a todo no sé si la traducida a la euskera en los documentos de planificación vascos al catalán desde luego etcétera al castellano y al estonio impresionante impresionante trabajo es como el panel de cambio el panel internacional de cambio climático con lo que a nivel europeo y en el agua y es un proceso científico político de fusión de ciencia y política de fusión de ciencia y política es que la decisión es política faltaría más que va a ser de broma cómica claro política con un fundamento científico como un fundamento una aportación una aportación la mejor posible pero una aportación la cuestión es bueno ahora se inicia el segundo ciclo con la construcción con la puesta en marcha de una de las herramientas de este proceso que es la estrategia común de implementación ya basada en la primera estrategia común de implementación todo concretado en planes planes de cuenca de cuenca de demarcación cambio cambio de objetivos claro una directiva marco que plantea tomarse en serio la sostenibilidad muy en serio desde la fundación nueva cultura del agua la defendimos desde el principio antes de que se aprobara el primer congreso de esta fundación de la que formamos parte alguno de los que estamos aquí profesores investigadores profesionales activistas en Zaragoza en el año 98 fuimos los grandes defensores de la dictadura no perdón de la directiva ya afortunadamente la dictadura estaba ya coleteando y tal en el 98 y porque claro no hay una herramienta frente a la vieja política la política hidráulica vigente en el estado y todavía coleteando esa sigue coletea todavía pues era claro un instrumento una bandera ahora estamos reflexionando reevaluando realmente no es que fuéramos ingenuos es que instrumentalizábamos progresistamente esa herramienta pero efectivamente da el cambio en el estado español bueno como en Arizona como el estado de Arizona o el estado de California o el estado de Nuevo México pues la prioridad había sido estos servicios esos servicios productivos de provisión extracción crecimiento desarrollo satisfacer artículo número uno de la ley de aguas todavía vigente porque no se ha reformado bien satisfacer las necesidades ahora es conservar o restaurar los ecosistemas la satisfacción de las necesidades son presiones sacar agrava o agua o mover una turbina o hacer un un dique para evitar la inundación de un campo de una factoría es una presión que ocasiona un impacto ese es el lenguaje de la directiva bien es verdad que yo creo que desde la aprobación de la directiva las cosas han evolucionado y están los servicios ambientales los servicios ambientales creo que no aparecen en la directiva no aparecen y ahora no podemos hablar de la directiva sin hablar de servicios ambientales no podemos hablar de la directiva sin hablar y los servicios ambientales que estamos ya criticando sus efectos por el contexto neoliberal del que hablaré posteriormente los servicios ambientales van más allá de la directiva es un avance conceptual respecto al modelo presión impacto en servicios ambientales no hay presiones impactos todos son servicios todos son servicios no hay seres humanos malos que que hacen cosas malas sobre los ecosistemas buenos no yo por lo menos no lo veo así y lo lo entiendo lo lo intento entender creo que es el concepto de servicios ambientales hay servicios ambientales y el servicio ambiental es sacar agua para beber y el servicio ambiental es los peces que gracias a que hay agua en los ríos o las avenidas que gracias a que los ríos se desbordan rellena los acuíferos o restauran las riberas o trasplantan o transportan las simientes o los sedimentos para mantener el delta o los nutrientes para esos son servicios de hábitat de regulación como decía como decía francés o los paisajes son servicios mover un bolino es un servicio también todos son servicios no hay buenos y malos todos son servicios es un cambio conceptual que no estaba en la directiva pero que hoy es imprescindible está desde desde el proyecto del milenio de la unesco de mediados de los dos miles cuatro o cinco años después de que se aprobara y muchos más bueno algunos más desde que se elaborara se redactara la directiva por tanto eso es fundamental en tercer lugar la integración integración de disciplinas integración de agentes intervención de sectores intervención de políticas todo eso en el territorio intervención el territorio los ecosistemas acuáticos son difusos llueve la escorrentía sobre todo el territorio escorrentía superficial infiltración escorrentía subterránea luego ha surgido otro concepto que ya estaba era antiguo de los 70 pero que no está presente en la directiva que hoy en día es imprescindible para discutir sobre la directiva el agua verde y el agua azul el agua que estamos hablando tradicionalmente es el agua azul pero el agua verde eso es el 90 bueno el 90 en Almería es el 90% aquí en Guipúzcoa será el 70 el 60 el 70% el agua que no se transforma en escorrentía ni superficial ni subterránea sino que es humedad del suelo y evapotranspiración ese es el agua verde y eso hace mucha relación al territorio que además no son solamente las cuencas las aguas subterráneas los lagos los ríos sino los deltas los estuarios por supuesto los estuarios como el que tenemos aquí en el Urumea y las aguas costeras eso sí que es una gran innovación las aguas costeras que ya lo tenían en Francia pero que en España no estaba ni en muchos otros países las aguas costeras los ríos no acaban en el mar los ríos penetran en el mar claro lo de la cuenca lo de la cuenca claro tiene la cuenca tal como está concebida en la directiva Marco hay que tener en cuenta que sale de una de una perspectiva muy biofísica que estoy alabando pero que es muy biofísica en la directiva se habla de estado ecológico sí pero no se habla de paisajes los servicios culturales no están en la directiva no se habla de paisajes tú metes en Google en Google quiero decir en el buscador PDF landscape o paisaje o como se deba decir en euskera paisaje y no aparece no aparece no hay servicios culturales en la directiva o no expresamente es muy biofísica es ecológica es medioambiental ha progresado va a haber que cambiar la directiva seguramente porque han avanzado mucho los conceptos y las ideas luego está el aspecto de la economía de la economía que es la responsabilidad echar las cuentas claro y ahí efectivamente de hecho los servicios ambientales en todos los planes han utilizado los servicios ambientales para facilitar echar las cuentas aunque no eso ha sido yo creo que en todas las oficinas de planificación se han metido en los servicios ambientales o se ha experimentado con los servicios ambientales como se ha experimentado con lo del agua virtual y la huella ecológica y la huella hídrica que tampoco está en la directiva pero que es un concepto fundamental en el debate actual y en la implementación técnica de la directiva actualmente el agua virtual el agua que se contiene en este teléfono que aunque lo estrujemos sale poco pero hay toneladas de agua detrás de este teléfono el agua virtual por no decir en las naranjas en los tomates o en el maíz que puede ser agua azul o agua verde depende de que el maíz sea de secano de secano aquí es lluvioso o de regadío agua azul o las dos cosas pero entonces el tema de la responsabilidad que es la eficiencia en el uso la responsabilidad la traslación de costes en los usuarios para que los usuarios sepan que es lo que les cuesta el agua y la racionalicen su uso que es lo que cuesta si se les transmite con unos análisis coste eficacia pero con la idea de eficiencia que está en toda esa tradición de río pacá de río que recoge la directiva marco que es una expresión de la gestión integrada de recursos hídricos porque la directiva marco también en Estados Unidos y en otros lugares con el nombre de gestión integrada de recursos hídricos una expresión avanzada de esta gestión integrada de recursos hídricos quería decir con respecto a la economía como respecto a todo pero especialmente respecto a la economía que se ha desarrollado en un contexto determinado en estos últimos diez años y los que vendrán en un contexto neoliberal palabra que ya emplea actualmente un proyecto general de privatización de mercantilización de mercantilización y entonces ese instrumento que nosotros acogimos porque frente a las subvenciones perversas que continúan por eso se hacen tantas cosas malas porque con pólvora del rey como dice tantas veces Pedro Arrojo pues se hacen barbaridades si hubiera que pagarlas no se harían tantas barbaridades no se harían tantas barbaridades infraestructurales como las paga el estadio con los fondos comunitarios de forma que lo recibimos bien eso de la responsabilidad de la recuperación de costes recuperación de costes principio importante no digo básico porque fue bastante tamizado lo recibimos pero en el contexto en el que se ha desarrollado que por otra parte la directiva Marco la aprobó el conjunto de ese parlamento desde la derecha a la izquierda pero la derecha también no está pensado creo yo es profeso pero se sitúa en la corriente no ha contrapesado no ha no ha confrontado la corriente neoliberal la lógica económica se ha situado cómodamente en la corriente neoliberal y por último en la última pata la gobernanza participativa todo esto hay que hacerlo con información porque es tan complejo que se asume y eso es un gran avance que hay que discutirlo que hay que informar hay que discutirlo no solo permitir sino incentivar la participación participación activa se ha hecho mejor o peor generalmente mal aquí en Euskadi yo creo que mejor que en otros lugares en Navarra también mejor que en otros lugares en algunos momentos del proceso en Andalucía se ha hecho muy mal pienso yo pero en cualquier caso esto también se ha situado en un contexto en el contexto de la pospolítica en el contexto de la posdemocracia en el contexto del deterioro democrático del contexto de un deterioro democrático objetivo objetivo en el contexto de que de que se ha expropiado de capacidad de decisión a los gobiernos no hay plan B no hay plan B aquí hay que hacer lo que nos dicen en las cosas importantes no hay plan B y cuando no hay plan B es que no hay democracia entonces teóricos metan ustedes en Google pospolítica posdemocracia y se encontrarán con el auténtico debate actual sobre estos temas y puede haber gobernanza participativa real profunda en un contexto de pospolítica de posdemocracia de globalización neoliberal pues muy difícil depende de la escala hombre evidentemente no se van a meter los grandes poderes Merkel no se va a meter como tiene que ser el dique de las inundaciones de no sé qué sector de Hernani pero en las grandes decisiones entre otras cosas por los procesos privatizadores que restan información y capacidad de decisión a los ciudadanos de forma que eso son algunas de las características y los retos desde mi punto de vista Bueno momento netan sorciera que ta mar dira o carrespanago bederat si etarako amaitu beardugu beraz berro eta mar minuto geratzen zaizkigu nos quedan 50 minutos hasta la hora de cierre del local luego yo dejaré un tiempo al final a los ponentes para que si alguien quiere hablar respecto a lo que otros o otras ponentes han dicho pero ahora por lo menos yo abro el debate aquí se ha dicho se han dicho una serie de cuestiones planteadas todas ellas como retos algunas de ellas bastante diferentes no digo contradictorias sino diferentes ámbitos luego yo también me permitiré el lujo de hacer alguna pregunta pero bueno ahora suena da itza entonces lo único levantáis la mano no sé si hay micrófono creo que tampoco haría falta si habláis alto en cualquier caso si lo consideráis pues decir quiénes sois o de qué ámbito sois y eso que sean preguntas que hay un debate yo trataré de que no se focalice mucho en un tema que podamos abarcar en los 50 minutos varias cosas a ver primero manos aquí hay una había alguna más por ahí bueno por ahora suena da itza bueno es una pregunta un poquito a todos un poquillo y me estaba acordando ahora de lo que estabas hablando tú al final con el tema de la directiva Marco y bueno somos de Onda Rivi hemos trabajado el tema del Monteja y Esquivel le he hecho antes una presentación pero bueno en el viaje este viajando a través del conocimiento del tema de Heizquivel y de la gestión de aguas de Irún Onda Rivi nos hemos dado cuenta de una cosa que se ha comentado en varias mesas de aquí y me estaba acordando un momento y por eso he mirado lo que decía que era Graciela Ferrer que era que llamaba el Júcar el tema de las aguas del Júcar y claro el tema del plan hidrológico pues el Júcar y yo lo que he visto aquí en las cuencas orientales el tema de Heizquivel está atado con el tema de la parte de Navarra y el tema que lleva Aura que es el tema de las aguas de aquí de Guibuzcoa y más en el caso de Heizquivel y es un poco no es una pregunta batida en solas sino es un poquito en plan general me llamó la atención cuando nos decía una persona que como ella sabe mogollón de planificación que nadie dice la verdad en el tema de los regantes en el tema de las hidroeléctricas entonces yo creo que en nuestro caso diríamos por ejemplo en nuestro tema de aguas de Chingudi Chincer no dice la verdad sobre cuestiones de consumo es decir habiendo una directiva marco tan importante en la cual tiene unos retos yo creo que lo que he leído de la legislación en este camino de años que llevo en este tema ¿cómo se deja mentir tanto y tan a la cara? y es un poquito si alguien quisiera decir sobre todo que es una cosa muy importante yo creo porque claro los que estéis gestionando e investigando y doctores y alguien que va a investigar necesita datos y la directiva marco y las instituciones necesitan datos fehacientes y de verdad y me da la impresión que yo creo que empezando desde Iberdrola y todas estas centrales y toda esta comunidad de regantes y toda una serie de gente no dice la verdad y eso nos ha pasado en nuestra propia carne punto que no sé si alguno se atreve ¿cómo se da la puerta? Gracias. 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 ¿Cuántas hectáreas se riegan y cuánta agua consumen? Andalucía hizo un inventario de regadío y es uno de los grandes misterios del uso del agua a nivel peninsular. Y eso sí es responsabilidad de la Administración pública. Y lo que ocurre es que la Administración pública del agua en España… Antes, Leandro hacía una broma con la directiva y la dictadura, pero lo cierto es que la transición a las confederaciones, la transición política, que se puede valorar como se quiera lo que ha sido el proceso en general, pero en cualquier caso las confederaciones han estado muy por detrás y siguen siendo estructuras muy opacas, estructuras con fuertes inercias clientelares, con una comunidad de política muy cerrada en la que dominan intereses de regantes, de eléctricas, de constructoras y del colegio de ingenieros de caminos. Y lo que hay en estos momentos es una presión, y Graciela es un buen representante, una presión fuerte por parte de organizaciones sociales para romper esa comunidad, para abrirla, para democratizar la gestión del agua. Gracias. 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 Bueno, yo quizás con este tema explicar un poco desde Diputación lo que se ha hecho en este caso particular y es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Cuando planificamos infraestructuras de abastecimiento en este caso, yo creo que tienen que ir totalmente relacionados con un sistema de explotación. Lo que no podemos hacer es infraestructuras sin un control de gestión de explotación. Eso yo creo que es necesario y más cuando se trata de zonas de especial conservación, que es como es en el caso de Haizquivel. En este caso, la Diputación, además, sí que hizo la inversión al 50% con la mancomunidad de Chingudi y con los pozos de Haizquiel. Y entonces, pues bueno, de modo preventivo, nosotros sí que creíamos que era necesario hacer un estudio de curva de garantía del envase para saber cuándo se iban a utilizar esos pozos, porque esos pozos la ejecución se hizo para que se utilizaran en una época de sequía. Y entonces, lo que queríamos era que solamente se justificara su utilización en esa época. Entonces, por tanto, hicimos un estudio de garantía y un protocolo de explotación. Y bueno, eso es lo que se propuso y lo que no se ha aprobado, no hay acuerdo en ese sentido. Pero bueno, nosotros insistimos, creemos que toda infraestructura necesita un protocolo de explotación para saber cómo se debe explotar, si hay que va y pasear y hay producción eléctrica, cuándo se debe hacer. Y en este caso, cuándo utilizar los pozos de Haizquiel. Tendría que estar totalmente argumentado. Y repito, además, se trata de una zona de especial conservación. Esa es nuestra propuesta la que hemos puesto encima de la mesa y la que hoy por hoy no hay acuerdo. Bueno, yo quería hacer dos preguntas. La primera sería dirigida a Leandro del Moral. Si haciendo una abstracción, ¿sería hoy posible una ley como la directiva Marco del Agua? Y si realmente con la situación de economía endémica que estamos padeciendo, se va a poder aplicar esa directiva en toda su intensidad. Y otra segunda pregunta, esta dirigida a Ansola, sería si el URA va a permitir hacer exploraciones de fractura hidráulica en la comunidad autónoma vasca para la búsqueda de recursos gasísticos o si tiene planteado algo. Hace unos meses participé en la elaboración de un documento de reflexión en donde intervinieron 20 o 25 especialistas de diferentes materias sobre un documento, el blueprint, se llama un documento de política de reflexión que la Unión Europea ha hecho acerca del momento de aplicación de la directiva Marco. Y como la primera conclusión de ese documento que está en la página de la Fundación Nueva Cultura del Agua y se llevó a Bruselas, está la idea, la sensación de que la Unión Europea ha bajado el pistón de ambición respecto a los retos que planteaba la directiva Marco. Bueno, hay que tener en cuenta todo lo que ha pasado. Entre otras cosas, pues, el desfondamiento político de la Unión Europea respecto a la situación en la que pudiera estar a final de los 90, ¿no? Toda la crisis de la Constitución fallida, que aquí, por ejemplo, que ha quedado ya tan lejano. Hay que acordar que la Constitución Europea, en fin, la ampliación, el debilitamiento, la crisis, Grecia, España, Europa, Portugal, en fin, la polarización, muchas cosas, ¿no? De manera que ha quedado, ¿no? Esa primera reflexión de ese documento, me remito a él. Bueno, las potencialidades de la directiva Marco, pues, no se han aplicado en términos generales, en términos generales, no solo aquí, sino en muchos otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en el Danubio hay un gran problema de proliferación de intervenciones hidráulicas de carácter energético, de hidroelectricidad, ¿no? Lo que supone una fragmentación de la cuenca, lo he oído en Austria, en Rumanía, son grandes países por los que el Danubio son, articulan, ¿no? Hay un gran problema con el Danubio, en Alemania también, de donde nacen todos los primeros afluentes por la izquierda del Danubio. Múnich es un río, es una ciudad de la cuenca del Danubio. La crisis con carácter más coyuntural, sin duda alguna. Los planes hidrológicos, no sé, los de las cuencas internas o los de la parte del Ébro que afecta a Euskal Herria, concretamente el plan del Guadalquivir, los planes de las cuencas intracomunitarias andaluzas, entre su versión que se hizo pública en los años 8, 9 y la aprobada en el 11, 12, ha habido una rebaja de inversiones, pero una reducción a la mitad de las inversiones previstas, con lo cual ha habido que modificar el calendario de objetivos. Ha habido que retrasar, por ejemplo, objetivos del 21, retrasos de objetivos de buen estado del 21 al 27. La directiva obliga, en principio, a que todo el estado de buen estado se alcance el 15, pero excepciones, claro, excepciones técnicas, económicas, sociales. Bueno, esas excepciones se han prolongado del 21 al 27 por motivos económicos, en cuestiones de planes de reducción de nitratos, por ejemplo. Bueno, o sea, que ha habido… Y en el plan de depuración, el plan de depuración está, que era básico, el plan de calidad, que era fundamental también. Las mayores inversiones estaban previstas en depuradoras y en modernización, de cara a reducir demandas y a reducir vertidos. Y ambos programas se han visto recortados por la crisis, con un carácter más coyuntural, sin duda. Sí, antes de nada, antes de responderte a tu pregunta, así que me hubiera gustado en el tema anterior hacer un comentario sobre la apuesta que hemos hecho a nivel de comunidad autónoma vasca todas las entidades y, más bien, todos los partidos políticos, hasta la fecha al menos. En este momento, todos los entes gestores, a excepción de dos municipios, en toda la comunidad autónoma vasca, tienen una gestión pública. Aquí la apuesta ha sido bien clara y está siendo bien clara en cuanto a que esa apuesta tiene que seguir siendo pública. Los cantos de sirena que nos vienen del ministerio van en otro sentido. Como bien sabréis vosotros, que están queriendo promulgar un reglamento para que los entes privados puedan entrar con más facilidad y con más garantías financieras a la hora de ejecutar, sobre todo, infraestructuras en materia de saneamiento, puesto que España creo que tiene en este momento unas 700 aglomeraciones sin atender. Las sanciones que nos vienen de Europa son muy importantes y, con ese miedo a esas sanciones, la vía rápida o la lectura que han hecho algunos ha sido, por lo menos, que la vía rápida a dar una solución a ese problema es a través de abrir la veda a los entes privados. Nosotros, desde luego, no apostamos por esa vía. En el País Vasco, tradicionalmente, se ha hecho una apuesta en materia de gestión de abastecimiento y saneamiento por la vía pública. Puede que sea verdad que haya cierto ocultismo, pero, desde luego, los mecanismos de control son infinitamente mayores. Al fin y al cabo, estamos hablando de entes locales o supramunicipales, que son los propios entes los que controlan a esos consorcios o mancomunidades. Por lo tanto, creo que tiene que seguir siendo esa apuesta y, desde luego, por suerte, en la comunidad autónoma del País Vasco, que yo sepa, a día de hoy, coincidimos todos los partidos políticos. En cuanto al fracking, no estamos en una situación, por lo menos, la Agencia Vasca del Agua, que a mí me conste, no se encuentra dentro de un proceso reglamentado de si tenemos que autorizar o no. Quiero decir, que, normalmente, no existe ningún procedimiento en cuanto a que nos tenemos que decidir y tenemos que decir a la fractura sí o no. No existe ninguna tramitación formal. Eso sí, debate existe. Y, en cuanto al debate, sí que puedo trasladar que lo que más abunda es la escasez de información en cuanto a estos sistemas de extracción de gas. Por lo tanto, es que no te puedo contestar de ninguna otra manera. Hay poca información, muy poca información con respecto a estos sistemas. Por lo menos, evidentemente, claro que existe mucha información, pero la información que obra en nuestro poder es escasa y no estamos en esa coyuntura de tener que decir que sí o que no. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, un par de pequeña reflexión y luego, posteriormente, un par de preguntas con el tema del fracking. Yo creo que, cuando se habla de poca información, creo que basta con echar una mirada a Estados Unidos, a todos los organismos existentes ya, Waterkeeper, a todas las órdenes existentes, y creo que hay un flujo de información importantísimo sobre cuáles son las consecuencias o nivel hídrico por parte del agua. Me sorprende también un poco la defensa a ultranza que ha hecho sobre Chinser, y me sorprende, aunque no quiero entrar en este debate, porque entiendo que hay otros que están más capacitados que yo, pero bueno, entiendo que también hay unos elementos de duda por parte de determinados organismos, de personas e incluso de partidos políticos, sobre lo que ha podido ser una gestión, para usted molédica, para otros no tanto, en la cual ha faltado información, o incluso, no vamos a decir una mentira, pero bueno, un falseamiento de determinado tipo de datos. Y creo que eso es claro y contundente. Y si no, ya lo dirá Fiscalía, que es donde está el tema. En segundo lugar, y ya con lo que respecta a la pregunta, quisiera, después de las últimas declaraciones de CECS, después de los planes de gestión, la aprobación de los planes de gestión, es decir, no solo ya lo que puede ser Heizquivel, sino muchos que se han hecho a nivel de Euskadi, en muchos de ellos se habla de la existencia de las presas como un elemento, de las turbinas de los hidroeléctricas, también como uno de los elementos más perniciosos. Y quisiera saber, pues concretamente, pues el Ayacovarría, hay claramente definido en los planes de gestiones cuál es la situación de la cuenca y, pues, obviamente también podemos tirar hacia Urdaibay, reservar a la biosfera, en qué situación se encuentra. Entonces, quisiera saber cuáles son las medidas que se van a adoptar con respecto a lo que son los planes de gestión de las CECS, viendo sobre todo que no hay presupuesto, que no se ha destinado presupuesto, ni tan siquiera por parte de diputaciones o unos presupuestos muy exiguos para lo que son las medidas que en principio se contemplan, ni tampoco por parte del Gobierno vasco a la hora de abordar determinadas infraestructuras y determinadas modificaciones dentro de lo que establecen los planes de gestión. Una cuestión, como moderador, falta media hora. Yo, ha habido una pregunta sobre la gestión de servicios de Chingudi, por tanto, si queréis responder, evidentemente. Pero yo lo que diría es que todo lo que tiene que ver con gestión de mancomunidades, consorcios, etcétera, todo lo que es gestión del agua en sentido red urbana, ha habido dos charlas previas a esta, donde ha habido esos temas, tanto gestión pública, gestión privada, como aspectos relacionados con estos temas. Entonces, yo, una vez que ha habido la pregunta, que se conteste, pero yo creo que si hay más preguntas, y ojalá las haya hasta que acabemos, pero que se centren más en el tema de la directiva y los amplios aspectos que de la directiva han salido. Recordar que el tema era hacer las paces con nuestros ríos, aunque aquí hemos salido, obviamente, hay que salir del río, hemos ido a la cueca, hemos hablado de ordenación del territorio, de participación, de esto y lo otro. Entonces, digo, para no centrarnos en un tema que, además, ya cada cual saldría como salió, ¿verdad? Estos temas, pues, bueno, muchas veces no acaban, pero ha habido otras, precisamente, en estas otras jornadas, dentro de este foro, que han ido más dirigidos a los aspectos de gestión. Entonces, yo, pues, digo que si no hay, bien, pero si hay otros aspectos voy a dar prioridad a lo que es los temas relacionados con la directiva. Osenka Sutan, en Eva Osú, en Eva Osú. A ver, defensa a ultranza no, sin más. Lo que, sobre todo, he querido dejar de manifiesto era que hubiera sido preferible que la parte afectada, en este caso, esté presente, sin más. Y luego, bueno, pues, desde luego, los datos que nos aportan desde el Chinser, nosotros los damos como buenos, porque, entre otras cosas, también los cotejamos. Sin más. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Iñaki. Sé, además, que por parte de URA, en su día, en estas jornadas, se habló sobre el mismo tema, sobre la propia concesión. Si os habéis dado cuenta, yo no he querido entrar en el tema de los pozos, sino que, sobre todo, respecto de la acusación. Y luego, decir rápidamente que con las declaraciones de las CECS, lo que sí se ha procedido es a establecer una serie de protocolos de actuación de cuándo utilizar esos pozos. Y terminar diciendo que el principal foco de abastecimiento de Irún y de Onda Riví, que no son los pozos de Heisquivel, ni mucho menos, que está el embalse y, sobre todo, se tira de esos recursos. Quizás no me he sabido explicar, pero no me refería a la CEC con relación a los pozos de Heisquivel, sino que dentro de lo que son los planes de gestión propios de las CECS, que hay muchas actuaciones que van dirigidas a lo que es los propios ríos. Entonces, a ver cómo se van a complementar, por decirlo así, las actuaciones de URA con los planes de Cuenca. O sea, con los planes... Permitís, en relación con esa pregunta, que sí, yo creo que entra directamente en el tema de hoy, tema de presas hablabas tú, ¿no? Yo creo que hay también un punto de vista, que yo lo había apuntado, porque aquí se está hablando de los valores culturales y ha pasado y está pasando ahora, no es un debate cotidiano, pero de tiempo en tiempo sale a la palestra, al menos en algunas cuencas de Vizcaya que tú has mencionado, esa cierta, vamos a decir, pugna entre... Hay presas que están incluso catalogadas como patrimonio cultural, porque responden a intervenciones hidráulicas del siglo XIX, tal y cual, y cual, pero que desde el punto de vista de todo lo que se ha dicho de la directiva son un obstáculo para el río que evita y en algunos casos impide totalmente lo que se llama la permeabilidad transversal, ¿no? Entonces, yo añadiendo a lo que tú comentabas, o lo que tú preguntabas, yo preguntaría a la gente de la Administración, tanto a Inoa como a Íñigo, ¿cómo desde el ámbito de la URA, que al fin y al cabo es departamento de medio ambiente, cómo se puede hacer frente a esta disputa que puede darse... De hecho, se está dando, yo el otro día estuve ahí con la viceconsejera y salía el tema con la gente de cultura. O sea, porque hay veces que dicen, no, no, es la compartimentación de la Administración, si cultura dice yo soy medio ambiente, sí, pero aquí chocan, en el río chocan frontalmente, entonces, ¿quién manda sobre quién a la hora de decir esto no es aceptable tal como está? Podemos hablar de cómo cumplir lo que es el objetivo, que es que el río tiene que ser para lo que es. Entonces, hay el tema ese de la cultura, que también tiene que ver con los servicios culturales que habéis dicho, y yo estoy muy de acuerdo cuando, no sé si el francés o Leandro decía que la directiva tiene un déficit importante en estas cuestiones culturales, es mucho más biofísica. El paisaje, la palabra paisaje, yo me he dado cuenta de que yo no sé si aparece alguna vez en toda la directiva Marco del Agua, cuando el propio Gobierno vasco ahora, bueno, ya desde el año 2009 creo recordar, hizo suyo el convenio europeo del paisaje. Y hay una apuesta importante, hay un decreto emborrador para promocionar, cuidar, preservar el paisaje. El agua es un elemento clave del paisaje, empezando por la verde, ¿no? Pero ahí hay una, cada vez veo más yo una confrontación entre los aspectos culturales y medioambientales que cuando van paralelos, muy bien, pero cuando chocan, ¿qué predomina? ¿Eh? ¿La cultura, aunque sea patrimonio del siglo XIX o lo que el siglo XXI marca desde el punto de vista de la racionalidad ambiental? Joñaki, pues la verdad es que me pones en un aprieto. Por eso, por eso lo he dicho. No, de verdad, sinceramente, es que incluso me vienen a la mente en este momento que tenemos situaciones donde, pues os he comentado antes, ¿no?, de las arsis famosas, ya no solamente hablando de presas o de embalses, sino que, mira, aquí mismo, en Villabona, Villabona-Sisúrquil, como sabéis, hay un puente que conecta a los dos municipios, un puente antiguo con catalogación histórica, pero, sin embargo, es una zona totalmente inundable. Y, además, el principal motivo de generación de esa inundación es el puente, pero tiene una catalogación patrimonial. ¿Cómo se solventa esa solución? O sea, ese problema, perdón. ¿Qué prevalece? La inundabilidad, el riesgo que corren las personas y bienes de los dos municipios o el patrimonio cultural. Nos pasa lo mismo en Galdacao. Ahora no recuerdo el nombre del puente, pero resulta que hay un puente antiguo donde la gente, la población de ese municipio tiene muchísima sensibilidad hacia ese puente, puesto que antiguamente y en la actualidad también cruza la calzada del Camino de Santiago o es el Camino de Santiago. Y es el principal foco de inundaciones. Es un puente donde se ve claramente que hidráulicamente tiene una sección hidráulica bastante menor de la necesaria y, sin embargo, nos encontramos con ese problema. Bueno, pues en Villabona, por suerte, se ha solucionado. Bueno, ha habido cesión de alguna forma por parte del Departamento de Cultura y ha emitido un informe afirmativo dejándonos actuar en uno de los ojos del puente. En el de Galdacao todavía no hemos llegado a una solución, pero le estamos dando a la imaginación para tener que evitar el derribo de ese puente. Y, bueno, pues soluciones de ingeniería que pasan por que el cauce pase o que tenga un cauce seco y de alguna forma haga un bypass al puente, etc. En cuanto a los embalses, sinceramente no tengo demasiado criterio. Sí que es verdad que llevamos, como bien sabéis, un seguimiento exhaustivo en este momento, por ejemplo, me refiero al uso recreativo de lo que es el mejillón cebra. Ahí también nos topamos de alguna forma con un uso más amable de lo que son los embalses y presas que, aparte de acumular agua, pueden dar servicio a actividades deportivas o de ocio. Bueno, pues ahí también se nos generan una serie de restricciones. Es un choque constante. La única vía que entiendo yo que puede existir es la de la negociación y por distintas partes haya flexibilidad y vocación de entendimiento. No sé con eso si te has solucionado algo, pero no si te has respondido algo. Sí, yo, mira, es que casi iba a preguntar lo que ya habéis explicado. Ah, perdón, perdón. Respondo brevemente. Bueno, en estos momentos yo creo que en Guipuzca, por ejemplo, en cuanto a permeabilidad de ríos hay como más de 600 obstáculos y yo creo que el tema patrimonial es un problema, pero no creo que sea el mayor a la hora, digamos, de demoler azudes. Más que nada se trata más que hay concesiones viejas o que no hay recursos económicos para la demolición de azudes. Sí que hay casos, ha habido y en algunos casos sí que ha pasado que parte del azul se ha mantenido y lo demás se ha demolido y sí que hay casos o habrá habido, pero yo creo que en general es mayor el problema de que todavía hay concesiones vigentes o que si no las hay necesitamos más recursos económicos para poder demolerlos. Yo creo. En cuanto a lo de las CEC, perdona que me he olvidado, evidentemente las CEC nos condicionan a la hora de, pues en ese régimen de autorizaciones que tenemos, todo lo que al ser zonas de especial conservación nos limita considerablemente en aquellas zonas que están ya denominadas como CEC, por lo tanto, eso en todo lo que es nuestra labor diaria lo incluimos, señor Arradudas. Gracias. 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 Yo quería hacer una referencia, bueno, es que más o menos es lo que ha preguntado Iñaki a los demás, entonces iba a hacer algo general, pero bueno, en concreto, el puente, claro, de Ergovia, no sé si estará protegido o no, pero no aparece en ningún sitio, que yo cuando he leído las cosas, entonces, claro, es un puente que artísticamente no es demasiado especial, pero bueno, es paso del camino de Santiago, siempre eso, y bueno, claro, ahí la historia es que, claro, el puente, claro, impide, se tira el puente y no se tiran las casas del lado que se han hecho hace cuatro días, los blocazos esos que estaban, pues bueno, pues es un poco absurdo, ¿no? Y la historia iba también en relación con la cosa paisajística, en Hernani se tiran dos pasarelas que no tienen ningún punto de apoyo en mitad del río, ¿no? Una se la llevó el agua hace dos años o año y medio y la otra y es un elemento paisajístico yo creo que grande porque no creo que haya mucho puente en Guipúzcoa colgante, además, no hay ningún estribo en mitad del río y si se forma alguna acumulación de troncos es porque precisamente hay una represa no por el puente, yo nunca, o sea, al final, el puente se lo llevó la fuerza del agua, no los troncos y fue un estribo que estaba fuera del cauce, solo del cauce no inundable, o sea, del cauce, no de la zona inundable. Entonces, claro, la historia es que ahí, claro, ahí cuando se ha inundado el agua ha pasado por los laterales y se acabó, pues zona de caserío, o sea, ahí no impide nada, bueno, simplemente era eso, lo demás ya había respondido antes, que era más o menos mi pregunta. Bueno, y como curiosidad, si alguien me sabe responder, ¿cómo va a afectar, ¿cómo afecta a inundación o no inundación abrir el canal de Deusto? Si resulta que un poquito antes el nervio nivelizaba, tiene 40 metros de ancho y ahí tiene una anchura de 150 metros y ahí es la zona inundable ahí, o es todo especulación urbanística, simplemente. A ver, como criterio general, nosotros trabajamos ya con mapas de inundabilidad que muchas veces tienes dudas de si son... Todos los puentes, al no frenar relativamente el agua, incluso las represas y tal, eso, el río coge una velocidad que luego, claro, la inundación pequeña, pues claro, te la soluciona, pero la grande es muchísimo peor. Bueno, el puente al fin y al cabo es un... Es un obstáculo artificial puesto por el ser humano. Entonces, el río vivía muchísimo mejor sin los puentes y sin ningún edificio ni ninguna construcción. Lo que sí hay que procurar y, bueno, desde luego, desde nuestra administración lo tenemos muy claro es que puente que está en el cauce si no tiene una sección hidráulica suficiente para avenidas importantes es un gran obstáculo y es generador de inundaciones, no de frenar y de velocidades y nada de eso. Es un generador de inundaciones. Si se ha llevado un puente es porque ese puente estaba muy mal, estaba fatal. Por lo tanto, ahora no es cuestión de ahondar en los criterios exactos o técnicos que se establecen, pero sí que es cierto que si en Martutene vamos a derribar el puente que une las dos márgenes y vamos a quitar la pasarela del pilar es porque no hay una sección hidráulica suficiente y está haciendo de presa aguas arriba estás generando una inundación debido a esos puentes. Ya que has mencionado Hernani, en Carabel estamos sustituyendo el puente por ese mismo motivo y evidentemente el canal de Deusto que creo que son unos 15-16 millones de euros, no sé por qué importe se ha adjudicado, no es un capricho urbanístico, hazte una idea, tal y como está actualmente es mucho más sencillo hacer una promoción urbanística y sin embargo se ha optado por abrir el canal e implantar un puente, entonces evidentemente son criterios de inundabilidad y supongo que otros criterios también se habrán utilizado. Bueno, yo soy un ciudadano de a pie y totalmente porfano en estos temas pero hay un punto que no me ha parecido entender bien pero he entendido como que no hay suficiente información sobre la repercusión que tiene el fracking sobre el estado de salud del agua porque tengo entendido que por lo menos en otros medios esta práctica técnica lleva muchos años en vigor y me imagino que en esos países habrá información otra cosa es que nosotros no lo sepamos me gustaría aclarar ese concepto que me parece importante gracias les estoy pidiendo a mis compañeros de mesa que también pueden participar lo único comentaros sí pero es que a la hora de tomar una decisión claro que hay información y evidentemente los que llevan la explotación o los que viven de ese negocio o bueno sí evidentemente tienen toda la información otra cosa es que nosotros tengamos esa información tenemos información pero tanta como para tomar una determinación de si sí o si no ahora hablo como director de URA quizá en la administración en general existe más información pero yo no hablaba a nivel de que como gobierno vayáis a tomar una decisión sino que era simplemente a nivel teórico la pregunta era la técnica al fracking al margen de nuestra comunidad tiene una repercusión negativa sobre el estado de salud de las aguas subterráneas sí o no ese es un concepto para mí importante que me gustaría que me lo aclararan no hablo ya ni de la comunidad ni si URA toma una decisión sino a nivel teórico gracias bueno el tema fracking obviamente sí que tiene una afección en las aguas subterráneas y yo no creo que sea la mejor técnica y tampoco el objetivo es decir si estamos hablando de producción de energía hablemos de energía pero en otros temas nos hagamos en qué dirección vamos primero eficiencia energética energía regulares hay otras alternativas existen y yo creo que hay que tener en cuenta esas y priorizar esas antes de incluso hablar sobre esta técnica pero sí comentar que tanto en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa sí que hay zonas identificadas donde se pueden hacer donde se pretende hacer estudios de sondeo para ver si el fracking o esa técnica es aplicable en estos territorios en el caso de Álava se pidieron los permisos y también se han hecho los sondeos entonces quiero decir que en la zona de Álava está mucho más adelantado pero en Vizcaya y Guipúzcoa están identificadas lo que no está todavía tramitado es la petición de permiso para que se hagan los sondeos pero en Guipúzcoa es la zona de Bagoyena y la zona de Olorardía donde se están identificados los puntos para posibles sondeos sí ese tema está ahí latente pero está ahí bueno yo también a nivel teórico le quería decir una cosa como usted tiene cierta edad ¿no? por supongo que estará hablando haciéndose un poco el ingenuo ¿no? en el sentido de que esta pregunta tan sencilla tan básica tan elemental que plantea sabe que no tiene una fácil ni simple respuesta ¿cuántos años se tardó en demostrar fehacientemente que el tabaco producía cáncer? decenios se sabía ¿cuánto tardaron las instituciones en obligar a las compañías tabaqueras en poner en sus paquetes que el tabaco produce cáncer? decenios decenios ¿cuántos lobbies gastan muchos cientos de millones de euros de dólares en seguir demostrando que el cambio climático no existe? pues por ejemplo la fundación no sé cómo se llama alternativas es decir ¿cuánto vamos a tardar en saber fehacientemente que el fracking atenta o afecta a la salud de los seres humanos? le aseguro que muchos años le aseguro que muchos años yo creo que este es un tema de los importantes que decía antes que se sustrae y se va a seguir sustrayendo al debate público este por supuesto va a haber luchas sociales políticas diferencias geográficas en la en la en la visión del tema en los avances del tema por ejemplo en el documento que citaba anteriormente el blueprint que es un nombre completo es un documento de política que contiene nosotros lo hemos valorado positivamente también con sus deficiencias se omite la palabra fractura hidráulica que es como técnicamente se denomina el fracking es un buen documento de política de las instituciones europeas que ya quisiéramos nosotros estar a la altura de las instituciones europeas en capacidad técnica administrativa solvencia democrática en el funcionamiento se omite la palabra fractura fractura hidráulica hombre se está luchando porque como sabe el estado español en su caso el gobierno central ha sustraído de las comunidades autónomas de los poderes locales la decisión sobre el tema es un tema de los importantes sobre los que me refería antes se produce se refleja este proceso de reducción o de dificultamiento en cualquier caso hace muy pocos días se ha anunciado se ha hecho pública en los medios de comunicación una sentencia importante de los tribunales de Estados Unidos obligando a unas determinadas compañías de los yacimientos Bacon de Dakota del Norte a indemnizar a tres familias después de un proceso de tres o cuatro años a indemnizar a tres familias por problemas de salud ocasionados por la utilización del fracking en sus fincas en el entorno de sus casas que tuvieron que abandonarse que bueno es un primer creo que es el primer paso legal de este reconocimiento sobre el que yo tampoco tengo ninguna ninguna seguridad aparte de los temas de salud más me desconcierta más me desconcierta las potencialidades del fracking según sectores de por ejemplo Turión Antonio Turión lo podéis buscar en Google Antonio Turión es uno de los especialistas más reconocidos críticos de este tema es investigador del CESIC de uno de los institutos del CESIC de Barcelona geólogo físico una persona muy capacitada que abiertamente debate estos asuntos Antonio Turión tiene un bloc asegura que esto no tiene futuro asegura que esto no tiene futuro en términos económicos y en términos geológicos que esto es una burbuja no solo él que esto es una burbuja que esto es una burbuja que es una burbuja que retrasa pocos años el pico del petróleo el pico no es que se acabe el petróleo el pico es que la demanda supera la capacidad de incremento de la producción y empieza ya la meseta esto retrasa muy pocos años sin embargo gente también informada supongo como Ramón Ramonet el director de Le Monde Diplomatique yo he estado en una conferencia suya donde asume que el fracking cambia el marco del problema energético mundial y que efectivamente Estados Unidos se convierte en 5 o 10 años en exportador neto de hidrocarburos y que la geopolítica mundial el problema de Ucrania o el problema de la posición de Estados Unidos en el Pacífico está condicionada por un en el Pacífico